Bienvenidos a Vica Música, la mejor clase del mundo, la de flauta travesera. Hola chicas, buenos días. Veo que venís con ganas y con energía y con mucha concentración, ¿no? ¿Estáis listos para empezar la clase? Pues venga, concentrados. Y como siempre, empezamos con un calentamiento, que en nuestro cuerpo es una parte muy importante de tocar un instrumento. Nosotros, no sé si sabéis, que soplamos y además movemos un montón de músculos, porque la flauta es muy pesada. Gracias, ella. Bueno, después de este calentamiento tan exhausto, exhaustivo, profundo, no sé, la palabra la aprenderé después, vamos a empezar con las escalas. Eso es, lo mejor de la clase. ¡Qué maravilla! Así que, mis apuntaciones, que no son las escalas. Está bien, ya que no te gustan, te suave tocas. No entiendes a los ojos de ranos y lo hagas a lo mejor de todos. Oye, ya se ha dormido. Oye tía, me he regalado por mi cumpleaños un libre día de amor. Con un disco y todo. No, me tomo. Oye, ya se ha dormido. 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 Oye, ya se ha dormido.